Hola, mi nombre es Jonathan Barquero, les voy a presentar el Hotel Palmeras Carrillo Beach en Playa Carrillo. Tenemos habitaciones cuádruples que cuentan con Wi-Fi, televisión por cable, pueden venir a realizar cualquier tipo de comida dentro de la habitación. También tenemos una piscina para todo tipo de edades, nuestras redes sociales son en Facebook, Hotel Palmeras Carrillo, también nos pueden encontrar vía teléfono, WhatsApp, que son el 88, 81, 12, 34 o si no 70, 10, 19, 07.